Y el Fondo Monetario Internacional aprobó por unanimidad un crédito de 6 mil millones de dólares para Ecuador. Así lo acaba de informar el presidente Lenín Moreno durante el evento que se desarrolla en Carondelet sobre la entrega de la primera placa vehicular para personas con discapacidad. Sobre el crédito, el jefe de Estado dijo que esta tarde se reunirá con los ministros de cada área para definir qué sectores requieren con mayor urgencia que se destinen recursos económicos. Gracias.